La Cantoría comenzó en el año 2005, 2006, por un proyecto dentro de lo que fueron los talleres municipales. Y bueno, comenzó su trabajo siempre abordando lo que es, está integrada por jóvenes y adolescentes. Bueno, se hizo en su momento la inscripción y bueno, desde ese momento hasta ahora siempre con una cantidad de integrantes alrededor de los 30, siempre, bueno, con justamente una edad entre los 13, 14 y los 22, 23 años, que son los jóvenes y los adolescentes que están concurriendo a la Cantoría. Y bueno, dentro, como te decía, del marco de los talleres municipales. Y este año se planteó como un año de bastante participación, o sea, generalmente, o por lo menos en su momento, la participación más importante o por lo menos el objetivo más importante que tuvo la Cantoría fue la participación en lo que eran los torneos bonaerenses, o los torneos Buenos Aires, como se fueron llamando a lo largo del tiempo. Pero bueno, hoy en día no se está llevando a cabo, inclusive ya hace dos o tres años se sacó, se había sacado la disciplina canto coral en los torneos, así que tuvimos que, bueno, que enfocarlo hacia otro lugar, más allá de lo que sea participación en eventos locales y lo que sea prácticamente de lo que es ensayo de repertorio, bueno, se buscó poder participar en diferentes encuentros. Debido a que no hay muchos coros juveniles en la zona, ni siquiera te diría un poco a nivel provincial, generalmente se hacían actuaciones locales o encuentros acá cerca, por ejemplo, con el Coro de Madriaga, que lo supe dirigir yo hasta hace dos años. Pero bueno, justamente la actividad coral, como cualquier actividad de conjunto, si no tiene una participación o una actuación, como que mucho sentido no tiene. No es lo mismo un taller de guitarra que por ahí vos vas para aprender, y vos por gusto personal, pero donde ya es un grupo, donde trabajás repertorio y lo enfocás dentro de una temática, es como que necesitas mostrarlo. Es distinto al canto individual, por ejemplo. Pero bueno, este año se planteó, como te decía, como un año bastante positivo en lo que es a nivel de actuación y la más pronta que tenemos, por una invitación que realizó el ensamble vocal instrumental, que sería el Coro de Adultos también de los talleres municipales, a participar de una de las fechas que tiene Maipo en Concierto, que es con Miguel Cantilo, que es el próximo 11 de mayo que cae domingo, que bueno, es la actuación que viene Miguel y que, como te decía, Sebastián con toda la gente del ensamble va a estar participando de varios temas, y nosotros como invitados vamos a estar haciendo dos, yo calculo que en el momento del cierre. Así que ya está en meta ensayo, ¿no? Sí, sí. No falta nada. No, no falta nada. Comenzamos, ya te digo, los talleres comenzaron todos en abril, así que bueno, estos días metiéndole bastante ensayo, inclusive agregando ensayo que nos agarraron dos feriados, nosotros ensayamos jueves y viernes. Y ahora tenemos otro. Ahora tenemos otro, pero bueno, leemos con la buena predisposición de los chicos también de juntarse a ensayar igual, por más que sea feriado. Así que bueno, como vos decías, metiéndole bastante pata, por decirlo de una manera, con los ensayos para llegar y poder estar presente con las dos canciones. Si no se llega, estaremos con una, pero bueno, yo creo que vamos a llegar a una, ya la tenemos prácticamente cocinada. ¿Se puede decir cuál es o es sorpresa? Yo no lo quiero decir por las dudas, porque es una de las emblemáticas, viste, como que no tiene mucho sentido. Vayan, si los quieren escuchar, ¿cuál es la canción? Pero bueno, importante, porque bueno, en la Cantoría del año pasado ya estuvo participando con Nito Mestre, que es otro de los referentes del rock nacional. Por ahí los chicos conocían más las canciones de Sui Jenner y con Nito que estas de Pedro y Pablo con Miguel, pero bueno, uno hace un poco de hincapié en que las escuchen por lo que significaron esas canciones para la época y la trascendencia que tuvieron a nivel musical y como estandarte de lo que fue la música protesta en esa época y también lo que significan también ellos como músicos y referentes del rock nacional, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno, en eso estamos ahora y después, bueno, tenemos más actuaciones para más adelante. Bueno, que ya nos vamos a... Bueno, y comentarles eso, que estamos ensayando dos días a la semana, son los jueves, ahora las 14, así que voy, pico algo y salgo para ensayar. Todos comemos de pie, no te preocupes. Está bien, está perfecto. Y después los viernes a la tardecita y bueno, y ya te digo, si ha llegado el momento, si necesitamos algún ensayo, siempre se agrega alguno más, más para este tipo de fechas que hay actuaciones en el programa. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.